Hola, el compañero Gustavo Borbés! ¡Gracias! 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 Compañeros, compañeras, quiero agradecerles fundamentalmente a todos ustedes la presencia de acá, esta noche, de Incluño Ergen, de corazón, muchas gracias por Aná! ¡Muchas gracias por vuestro procedimiento! Quiero agradecerle particularmente a alguien que desde, que nació esta idea, desde un embrión, se acercó y puso a disposición toda su capacidad militante, puso a disposición toda su voluntad para recorrer la provincia, y hoy organizó este acto a mi amigo y compañero Jorge Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A todos los viales! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! puse una reunión entre unos compañeros viales. si me estaba votando que terminamos de estaré en este multitudinario acto a quienes Cureuque. Quiero agradecerle a quienes me antecedieron a uso de la palabra, a dos jóvenes que marcan que hay proyectos en Entre Ríos y en el país como Lantaro y Jorge. Agradecerle a los intendentes que me están acompañando, a mi compañero y amigo de La Paz, José Lolo Gaira. A mi amigo, compañero, intendente de Colón, Mariano Rabor. A Domingo Gaviano, intendente de Colonia, de mi departamento de Concordia. A todos, a todos quienes hoy están haciendo esta fiesta peronista, una gran fiesta peronista, porque hoy aquí venimos a este club, venimos en Paraná, fundamentalmente a plantear que estamos en una circunstancia histórica en el país. Estamos ni más ni menos que jugándonos los destinos de la nación. Tenemos en este año 2015 un desafío impostergable, que es avanzar por el camino de este modelo nacional, popular, democrático, de inclusión social, que inició de Estorquín y que lidera y conduce Cristina Fernández de Kirchner. O retrocedemos, o retrocedemos a los años 90, o retrocedemos a la época en que gobernaban la Argentina, las corporaciones, en que gobernaban solamente pensando en el bolsillo de los poderosos y que generaron como nunca una crisis histórica en 2001-2002 que dejó su vida en la miseria más grande de los argentinos y que se tuvieron que ir en un helicóptero con 30 motos en las calles. A ese país no queremos volver, no queremos volver a ese modelo. Y para eso, y para eso, hay que militar y hay que trabajar para que haya un hombre de un proyecto en la continuidad de Cristina. Y todos quienes estamos aquí y en el premio, sabemos que ese hombre que más bien después interpretar el pensamiento nacional y popular es Sergio Rivaldi. Por eso, ese es el objetivo principalísimo que tenemos. No nos anima otro objetivo, más el de apuntalar y sostener las candidaturas presidenciales del Pato. Como nunca en la provincia, desde 1983, un gobernador, un dirigente político, se plantó en el premio de cara a la Nación, defendiendo con convicciones un proyecto y hoy estamos en las puertas de tenerlo en una boleta como candidato a presidente. Por eso nuestro objetivo, por eso estamos acá para militar y para trabajar y fundamentalmente para garantizar también la continuidad de este proyecto en la provincia de Entre Ríos. Porque es mucho lo que se ha hecho y porque esto que se ha hecho costó también mucho y no lo vamos a regalar. Por eso tenemos que entender definitivamente que este camino que empezó en el año 2007 en Entre Ríos de la mano transformadora de Sergio Rivaldi ha posibilitado generar cambios espectaculares en la provincia de Entre Ríos. Cosas que ni siquiera habíamos soñado. Yo siempre digo, si hubiese prometido en campaña lo que hicimos en mi ciudad, me hubiese titrado en mi cómoda, poblador, macariador, y sin embargo pudimos hacer cosas que ni siquiera teníamos pensadas. En la provincia de Entre Ríos hay una transformación histórica. Ustedes que son los viales, fueron artífices de esa transformación. En la Raudiana 14, en la Raudiana 18, 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 en los peninos de la producción. La provincia de Entre Ríos tiene un ánimo de acuerdo a Sergio Rivaldi. Pero también es importante destacar que esta transformación no solo fue en materia de gestión, sino que fue en materia de hacer política. Nació en 2007 una nueva forma de hacer política en Entre Ríos. Se terminaron los cacicajos donde nadie crecía el asombro del caudillo. Y es por eso, y no por otra cosa, no es ninguna casualidad que hoy dentro de nuestro espacio que lidera y conduce el pato haya tres, cuatro y capaz más candidatos que tenemos las mismas aspiraciones. Y eso habla a las claras de que aquí hubo una apertura política que permitió que crezcamos dirigentes, emergentes, que tenemos experiencia gestionando, administrando ciudades, administrando gabinetes, pero también permitió que crezca una juventud que necesitaba espacio, porque a la juventud se la convocaba para pegar afiches y colgar carteles. Hoy, la juventud... La juventud ocupa cargos importantes, como Jorge o Lanzaro, que son diputados nacionales, pero hay diputados provinciales, hay concejales, hay funcionarios jóvenes, muchos que están aquí arriba de este palco y que tenemos para mostrar y tenemos futuro. Esta forma de hacer política cambió en Entre Ríos. Y hoy, desde el peronismo, tenemos para ofrecer, creo, cuatro o más candidatos, cuando los otros partidos de oposición tienen que buscar alianzas espurias, ir a los frentes que son inentendibles, inexplicables, juntar el agua con el aceite para ver si pueden rasguñar un pedazo de votos y después abandonan al otro día las elecciones, sus creencias y sus condiciones y estafan el voto popular como pasó en el 2013. Por eso, es muy sano y es muy bueno que tengamos este escenario de elecciones primarias ahora, 9 de agosto, en Entre Ríos. Y es muy bueno para discutir los matices que tenemos quienes formamos parte de este espacio político. Y es muy bueno que lo hagamos de la única forma que hay que nosotros hacer, que es mirar a toda la gente, que es decir, esto no es absolutamente nada, que es mirándonos a los ojos, que es mi vida para dar, que es mi vida para dar, que es mi vida para que en esta seccional, en esta seccional octava, que salen grandes militantes como Marta, como el Colorado, que tiene un gran militante, un amigo, un compañero, como José Cáceres, mi autorizador Aplador. Venir acá, venir acá a decir lo que pensamos, venir acá a manifestar, a manifestar con alegría, pero con mucha firmeza nuestras convicciones. Nos renunciamos de lo que pensamos. Yo hace 30 años que milito en el peronismo, un afilié desde muy chico, y siempre estuve en el peronismo. A todos los cargos que accedí, como concejante de mi ciudad, como intendente de mi ciudad, siempre me sometí a un proceso de elecciones internas. Nunca llegué por el número de nadie, siempre fui a elecciones, a veces hasta dos elecciones tuve que pasar para poder ser candidato. Con eso es muy bueno, con eso es muy bueno que esté la posibilidad de discutir en elecciones primarias quién mejor nos va a representar. Y en todos estos procesos electorales, en la mayoría me tocó ganar, pero también me tocó perder. Y cuando me tocó perder, al otro día, fui y me puse a disposición incondicional del compañero que ganó, porque que gana con un señor que pierde la compañía. Nunca yo fui del peronismo, siempre estuve acá, nunca tuve un camino sincero grande, o de una banda para la otra. Siempre tuve una conducta en esto. Y esta vez no va a ser la excepción, porque tenemos las condiciones bien puestas, porque tenemos las condiciones firmes, porque sabemos que lo más importante es defender el proyecto nacional y el proyecto provincial. Y porque además también entendí que la política es un proceso de construcción colectiva. La política no es fruto de una decisión individual o de voluntarismo. La política es fruto de compromisos y de acuerdos. Se hace de cara al territorio recorriendo, haciendo compromiso con los intendentes, con los legisladores, pero también con los movimientos sociales, con las agrupaciones políticas, con los militantes, porque alguien que quiera representar a su pueblo tiene que hacerlo comprometido para que haya un vida y vuelta y para que nos exijan a quienes gobernamos, como me pasa en mi ciudad todos los días, las respuestas y los cambios que se necesitan para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso, en esta víspera que un nuevo nacimiento de Agua Perón, mañana, vamos a tener un acto con mi amigo que es de Chabón y en Concordia, recordando a nuestra compañera Evita, en esta víspera de nacimiento de Agua Perón, más que nunca, ratificamos con firmeza nuestras condiciones de decir que acá hay futuro, que hay posibilidad, que se ha hecho una acción transformadora la provincia de Nuestro Río, pero que esta acción transformadora no se le puede detener, que hay que ir para consolidar este proyecto político. Y para eso, debemos que estar unidos, dirigentes, que pensamos de la misma manera que venimos sosteniendo estas convicciones con mucha decisión, inclusive en momentos muy difíciles, porque esto es lo que pone a crear las convicciones, cuando a uno la pasa mal, y acá, vaya si la pasamos mal muchas veces, cuando venían a destituirla a la compañera Cristina y estuvimos codo a codo defendiendo el proyecto nacional en las calles. Nunca dudamos, nunca distudiamos en un instante, por eso, compañeras, en esta oportunidad vamos a competir y vamos a hacerlo legalmente, sin ningún tipo de agravios. No me van a escuchar a mí decir ni aquí ni en ningún lado una sola palabra ofensiva para nadie, para nadie, porque todos somos parte del mismo proyecto. Tenemos matices. tenemos matices, pero eso matices lo vamos a discutir con lealtad y con respeto en las urnas el 9 de agosto. Quiero agradecer a todos Paraná, esta es una ciudad donde yo viví casi tres años de mi vida, muy intenso cuando me tocó ser Ministro de Salud y Acción Social y realmente la preside quiero muchísimo por la calidad de su gente, por el paranaense que en estos años nunca me hizo sentir como sapo de otro pozo, sino que siempre me integró y siempre me cobijó aquí para que pueda dar lo mejor en la gestión. Quiero agradecerle a Paraná el hecho de poder haber cosechado a lo largo no solo la actividad y la trayectoria política, a lo largo de la vida tantos amigos y amigas que la mayoría hoy están acá acompañándome. Muchas gracias a esos amigos del alma que hoy está acá y que logramos a todos ser imposible. es importante destacar que hoy venimos aquí públicamente al Club Neuquen y que le agradezco a las autoridades del club que generosamente nos brindaron este espacio. Venimos hoy aquí a Club Neuquen hacer esta presentación en sociedad pero la verdad es que hace rato venimos trabajando. Hace rato venimos hace rato venimos hace rato venimos buscando lograr el mayor grado de consenso. Vamos adelante ahí llegó la banda el Curi. Gracias Curi bienvenido. y quiero como les decía estamos hoy aquí en el club de cara a toda la militancia que está congregada acá en Paraná pero compañeras compañeros esto recién empieza y acá hay que trabajar inclaudicablemente para militar una propuesta hay que trabajar inclaudicablemente para llevar adelante la propuesta del gobierno nacional hay que trabajar inclaudicablemente la propuesta presidencial de Sergio Rivardi y hay que trabajar inclaudicablemente nuestras propuestas que tenemos para la provincia de Entre Ríos y esa forma de trabajar es como milite toda la vida voy a caminar barrio por barrio calle por calle casa por casa en Paraná porque la política se hace con la gente la política se hace explicando para qué queremos gobernar son 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 importantes son importantes los carteles son importantes los afiches pero mucho más importante es ir cara a cara mano a mano mate por mate con los vecinos para decir por qué queremos para qué queremos seguir esta acción transformadora de Sergio Rivardi por eso compañeras por eso compañeros este es el desafío es el desafío de caminar todos juntos de ir en Paraná a todos los barrios a toda la ciudad a toda la militancia a todos los vecinos a todos los clubes a decirles que hay futuro que hay proyectos que bancamos este proyecto y que todos unidos que juntos con Cristina con Rurri con la militancia con la juventud vamos a tener la victoria que necesitamos un fuerte abrazo peronista hasta siempre hasta la victoria compañeros y compañeras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!